Hola, ¿cómo están gente? En esta ocasión les voy a hablar acerca de las grasas saturadas y de las grasas que son insaturadas, pues mi canal, espero que se suscriban, voy a subir buen contenido acerca de la ciencia y mi canal pues obviamente se llama Amigos de la Ciencia, y bueno voy a hablarles acerca de las grasas saturadas e insaturadas, empecemos con una introducción, estas grasas pues están presentes en muchos de los alimentos que nosotros consumimos diariamente sin darnos cuenta y si estas grasas las consumimos correctamente pueden ayudarnos en nuestra dieta, pero sobre todo el consumir abundante agua también pues es una especie como de apoyo o de sostén para que estas grasas pues puedan ser metabolizadas. Bueno, empecemos con las grasas saturadas, estas grasas también llamadas grasas malas, malas grasas, obvio, estas carecen de doble enlace entre sus átomos de carbono, estas grasas son muy sólidas a temperatura de ambiente, se encuentran en altas cantidades como por ejemplo en las carnes, en lácteos como la leche, en postres y en productos vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma, el aceite palmítico y pues aquí vemos algunos alimentos que contienen este tipo de grasas saturadas, saturadas las grasas llamadas grasas malas. Ahora las grasas que son en este caso insaturadas, también llamadas grasas buenas, grasas buenas presentan al menos un enlace doble en su cadena de carbono, en este caso son líquidas a temperatura de ambiente y se encuentran elevadas en elevadas cantidades en frutos secos como por ejemplo semillas, también en aceites vegetales como el aceite de girasol, el aceite de soya y pues estos aceites, estas grasas presentan lo que son omega-3, omega-6 y pues como por ejemplo lo podemos encontrar en la palta, en el aguacate, también en las naranjas, en las almendras como podemos observar aquí, este es el brócoli, el tomate, la cebolla y bueno se encuentran en la mayoría de alimentos que consumimos en nuestra vida, por eso son grasas insaturadas, grasas que son muy buenas. Ahora yo les voy a dar unos pequeños tips y consejos como para que ustedes puedan evitar el consumo excesivo de estas grasas, bueno lo primero que deben hacer ustedes es reemplazar las grasas saturadas, las grasas que son malas, por grasas insaturadas que son obviamente grasas buenas, ya que esto ayuda a reducir el colesterol malo que es el LDL que es el colesterol o lípidos de baja densidad, consumir grasas saturadas pone en riesgo nuestra salud cardíaca y física, por ejemplo leer la etiqueta del producto antes de consumirlo, hoy en día ya le han colocado lo que son los famosos octágonos y pues también lo que es realizar actividad física también pues es de una gran ayuda fundamental a la hora de cuidar nuestra salud, como tal realizar actividad física, practicar algún deporte, realizar ejercicio, caminar, correr, realizar estiramientos, levantar pesas, saltar de soga, jugar fútbol, practicar natación es uno de los consejos que yo recomiendo mucho, mucho, mucho en serio y bueno eso ha sido todo, espero que la pasen muy bien, que les haya gustado mi vídeo y bueno cuídense mucho, suscríbanse a mi canal que se viene buen contenido, gracias.